No, no siempre será así Como hoy, con dolor, angustia y aflicción Si sufrimos hoy aquí, nos gozaremos con el allá Si morimos hoy aquí, viviremos siempre allá Si, diferente allá será Al contemplar su gloria y majestad Y ver aquel que con su sangre nos compró Y por siempre, adorarle será un honor Será diferente Si, diferente allá será Al contemplar su gloria y majestad Y ver aquel que con su sangre nos compró Y por siempre, adorarle será un honor Será diferente Que Dios se encontrará Será diferente 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 Será diferente